Porque Cajamarca quiere el cambio, más obras, proyectos y trabajo para su gente. Aquí llenó el candidato del pueblo, Severino Chilón, un campesino como tú. En Cajamarca todos lo sabemos, que el 2 de octubre todos los marcaremos. El sombrerito de los campesinos, por un buen líder humilde trabajador. Con Severino de nuestro regidor, nuestros pueblitos irán mejorando. Porque ya sabe qué es lo que se va, un poquito a poco irán mejorando. No te olvides, este 2 de octubre, marca el sombrerito del partido Frente Regional de Unidad y Justicia Social. En el Congreso, su voz fue escuchada, ley de autonomía que fue gestionada. Y ahora lo gozan, los centros cobrados, para que no están, los retos dan la gente. Por eso, hermano Cajamarca, con mano firme debes marcar. El 2 de octubre todos sabemos, que el sombrerito debe ganar. Por eso, hermano Cajamarca, con mano firme debes marcar. El 2 de octubre todos sabemos, que el sombrerito debe ganar. Mis amigos de Aliso Colorado, Dual, Waltipampa Baja, Giswar, Mara y Niño. Todos, todos estamos con Severino en Chilón, un campesino como tú. No te olvides, este 2 de octubre, marca el sombrerito. Sí, marca el sombrerito. Por la juventud, por más trabajo, por más seguridad, para todo Cajamarca. Y te lo dice, el aventurero, Geimito Castrejón, el requinto, del hoyo Echemi. Y los inquietos del amor, y de la mano, con J. Estudios. Y todos juntos, con Severino en Chilón, este 2 de octubre, marca el sombrerito.